A ver, el misterio de las caras de Belmez vuelve hoy a la actualidad, 40 años después de que aparecieran unos rostros extraños en la casa de María Gómez, vecina de esa población de Jaén. Hace medio año se enfoscó, se pintó la habitación de María, se cerró y se selló delante de un notario. Hoy los investigadores han vuelto para abrir la estancia. ¿Y qué han visto? Ustedes van a ser testigos de lo que se han encontrado aquí y ahora en Andalucía Directo. Son las 12 de la mañana en Belmez, suenan las campanas. Los vecinos esperan nerviosos, aparece la notaria. Estamos a punto de descubrir detrás de esta puerta uno de los misterios que ha mantenido a esta localidad en vilo en los últimos seis meses. Pero esperen, volvamos atrás. Tal día como hoy, hace justo seis meses, se procedió al precintado de una habitación de la casa de María Gómez para comprobar que las caras de una de sus paredes volvían a aparecer después de que esta fuera picada y enlucida con cemento. Hoy la expectación es máxima. Estamos a tan solo unos segundos de quitar el precinto. ¿Tú esperas que haya algo detrás de esa puerta? Eso espero, porque por lo menos, no solo para demostrármelo a mí, porque yo lo he comprobado durante estos años que llevamos aquí de investigación, pero comprobarlo de cara a todo el mundo. Faltan unos minutos para abrir la puerta. Elena, segundo precinto notarial en la historia de un presunto fenómeno paranormal. El primero fue en el 73. El segundo lo vamos a descubrir en tan solo unos segundos. ¿Qué expectación como notaria? Trabajo muy extraño. Si aparecen caras, ¿piensas dar fe de ello como notaria? Yo a mí me piden simplemente que dé fe de que la pared ha sufrido algún tipo de alteración. Yo ya no entro en lo que hay. Y tras 20 minutos, la puerta se abre. Hay caras, hay caras. En el interior, se observa lo que parecen ser varios rostros y la dueña de la casa se emociona. La notaria toma muestras de la pared, mientras que los investigadores comienzan a ofrecer las primeras explicaciones. Es esto, que es lo extraño, que en toda la pared solamente ha surgido aquí, donde había un rostro de un señor mayor, una cara muy grande, y es una formación muy extraña. Pero la persona que mejor puede decir esto es Blas, que es el albañil. Blas, tú eres el albañil que enfocaste esta pared. ¿Alguna vez habías visto algo similar? Yo en el tiempo que llevo del albañil no me ha salido nunca, no me ha salido nunca, salí más en el nacimiento, no han salido nunca. Estamos en un proceso de formación a todas luces. Es probable que dentro de un tiempo, no sabemos cuánto, estas manchas, estas posibles caras puedan tomar una forma definitiva. La noticia sigue estando aquí plantando cara, nunca mejor dicho. El próximo 23 de agosto se cumplirán 40 años de este misterio. Si hubiese sido fraude, alguien lo hubiese destapado ya, ¿no crees? Si no tenemos palabras, Dios se lo pague a Dios. Si es cosa de mi tía, María, bendita sea mi tía y si es mi padre. A todos los que no han sido matados, que sean matados, porque no han criticado mucho. Ahora juzguen ustedes, por cierto que el próximo 23 de agosto se cumplen ya 40 años de la aparición de estas caras que hicieron que Belmez de la moralidad quidiera fama mundial.